Mis amigas y mis amigos de la página del viejito andariego, aquí te ven, muy pero muy buenas tardes. Tengan todas ustedes, bellas damas y caballeros, amigos, todos. Algo me dijo mi madre cuando era niño, a la tierra que fueres, hacé lo que vieres. Eso hice durante el tiempo que estuve acá. Hacer el bien, no sé si lo hice. Yo no sé, yo traté de amar a las personas de acá, porque son los de la tierra prometida. Así está establecido, por yo. Pero volvemos a decir, a Nuestra Señora de las Nieves, gracias. Estuve acá, participé de un curso de preparación para bautizo. Porque el niño que yo amparaba, protegía, quería bautizarse en la iglesia católica. Casi que no pasa la preparatoria. Ay, Dios mío, yo no digo quién, pero quería rajarlo. A hoy no ha sido bautizado. Y aquí, en este pueblo, no conseguimos unos padrinos. Ese fue el detalle. Si no, Juan David Marinto Bun estaría siendo un católico más. Tengo sentimiento encontrado en mi corazón. Disfruten de este parque. Bonito, ¿verdad? Mira, allí está para recoger las basuras, los papelitos, lo que sea. Amiga y amigo, yo no sé si ustedes alcancen a ver a las que levanta una tarima. Están en fiestas en Firavitova. Y fue en unas fiestas de Firavitova cuando el viejito andariego le dice a Firavitova y a sus Firavitovenses, en especial me dirijo a mis patrones. Señor Raúl Moyano. Señora Alicia Sierra. A sus retoños. Soldado Brian. A su niña linda, esa princesa tan hermosa que Dios les dio. Y que los tiene bendecidos. A campeón. Me alojaron en su casa. Me dieron vivienda. Gracias. Pero me tengo que ir. Y me voy en plenas fiestas. Se preguntarán por qué. Porque el andariego es así. Se le presenta una mejor oportunidad y no la pierde. Se va. Porque es andariego. Padre Mauricio, muchas gracias. Cuando yo llegué a este pueblo estaba el Padre Jaime. El que le saca los demonios por ahí a los endemoniados. El que está en ISA y que yo he ido a registrarle. Bueno. Padre Mauricio, gracias. El alumno que usted instruyó y los catequistas. Que se esforzaron para que él aprendiera lo de Dios. Aunque cuando en casa, pues, toda la noche rezamos el rosario. Yo le explicaba cosas, pero casi que lo rajaron. Mejor dicho, lo rajaron. Al final le tocó. Pero vea cómo es la vida. Ya lo dije. No pudo ser bautizado. Porque en este pueblo. Ahí se las canto, firavitovences. A los que les dije, por favor, sean padrinos. No les cuesta nada. Yo doy el ajuar. Simplemente vayan. Sean testigos de un bautizo de un católico. No se pudo. Ahora me voy. Que si voy a volver. Claro que tengo que volver. Que si no vuelve físico de José del Carmen Torre Acevedo. Quien les habla. Pues vendrá mi espíritu. El día que esté agonizando. Recogerá mis pasos. Entrará a esa iglesia. Ay, señor arzobispo. Villabao, gracias. Usted no me dijo nada. Porque grababa. Arzobispo por demás, ¿no? Ándale. Y cuando por allí lo grabé por monjas. Lo grabé por San Antonio. Alán Tres Esquinas. O como se llame. Vaya. Aquí también cuando llegó. Lo que hice. Lo hice desde mi corazón. A nadie. A nadie le dije que me diera un peso. Ni que me brindara un tinto. Estuve viviendo en esta comunidad de la tierra prometida. Y me voy a vivir a la tierra de Sogamoso. Donde se vive sabroso. Por eso me voy para allá. La razón. Se me presentó un negocito. Dejé la casa. El apartamento donde habitaba. De la familia Moyano Sierra. Bastantes personas de buen corazón. Son pocos en la tierra, ¿no? Dios. Dios sabe lo que hace. Y por qué lo hace. El señor Raúl. Él es entre otras cosas catequista. Él dedica el día sábado. Es un hombre de trabajo. De negocio. Pero dedica el día sábado a Dios. Y no tanto a Dios. A llevar. A cumplirle la palabra a Dios. Vayan por el mundo. ¿Y qué? Bueno. Él no perdona pecados. Pero enseña. Capacita. Ilustra. Para que los niños hagan su primera comunión. Para que hagan su confirmación. Para que hagan su bautizo. Como eran los anhelos del viejito Andariego. Con ese joven que yo llegué acá, ¿no? Ay, me perdonan que porque... Les cuento la verdad. Resulta que yo un día salí en changletas de... De esas changletas que llegaron nuestros hermanos venezolanos. La otra vez que vinieron masivamente. En desgracia. Y entonces yo me puse unas changletas de... Porque son hasta resistentes y suaves para caminar. Y había una señora que estaba por ahí arrendando un apartamento. Me miró y me dijo. A usted no le arriendo. Pero yo lo hacía por chiste. Por probarle el corazón. A usted no le arriendo. Y se puede saber por qué, señora. Ya le dije. A usted no le arriendo. Y me miró mal. Y yo salí de allí. Y después el niño joven que yo traía. Que yo protegía. Me dijo. José, ¿cómo te atreves a venir a pedir que te arriende en un apartamento? Con esas changletas de venezolano. No. No. Por ustedes si no los acogen. Yo sí. Allí entro del pipí. Digo, el carro. Está. Una hermana. Que está acá en esta patria. Amigas y amigos. Cojan oficio. Miren la página. No. No.